Yo soy Héctor, artista museo de audiovisuales, como alguno de los que hay por aquí también. Y bueno, vengo a hablaros un poquito, no de formatos, no sufráis, no voy a tardar a loco formatos. Pero no es que yo, por lo que he escuchado antes, está muy bien. Sí, sí, sí. Seguimos los formatos moviendo el loco. Ahora, es que es un poco complicado. Pues yo voy a trabajar más con los dinámicos. Porque vamos a hacer edición de vídeo. ¿Vale? Vamos a trabajar en este vídeo. En este caso, con móviles, porque estoy en pecado a un diseño móviles y nada de otro lado. ¿Vale? Vamos a utilizar cine master. Es una aplicación que ya os diré por qué elegido y por qué me parece la mejor para la deuda. Vale. Vamos a trabajar, como he dicho, la edición. Ahora, ¿qué vamos a editar? ¿Qué tenéis? ¿Qué vídeos habéis hecho? ¿Qué vídeos habéis hecho hasta ahora? De uno a ninguno, ¿no? Sí, sí. Yo tengo un vídeo como he hecho antes en el taller. ¿Vale? De bruta somos mucho, pero nada a ninguno. Vale, a ver. Yo como siempre digo, yo entiendo que a la gente me demandéis mucho de taller de edición. Porque es verdad que es donde se da el ritmo y el sentido de la historia. Pero para esto tenemos que tener algo de contar. Como siempre digo yo, lo más importante es ¿qué quiero contar? Si eso es lo de edición, a partir de ella es grabar y luego ya se edita. Y la edición sí que es verdad que puede destrozar una buena historia. Una muy buena historia, mal editada, pues queda muy duro. Perdón. ¿Queda fatal? Pero una mala historia, bien editada, pues es la lomba. O por ejemplo, la guerra de Maxias. Como historia es un bluff, no tiene nada. Pero George Lucas, y en un sentido del ritmo a la edición, que se ha convertido en un buen ágil que sigue viviendo el cuento por el año después. ¿Vale? La edición sí que ayuda mucho a notar. Pero si no tenemos nada que notar, ya puedes hacer maravilla, que tampoco te puedes sacar. Lo primero que tenemos que hacer en el primer tramo de este taller es pensar qué vídeo hemos querido hacer y hacerlo. Y cuando digo vídeo, digo vídeo. Porque muchas veces me preguntáis, o me piden los profesores sobre todo, oye, es que quiero apretar a editar porque tengo un montón de fotos de las caras que hacemos en el cole y tal, es como... A ver, lo que voy a decir ahora va a sonar muy pelante. Lo sé, lo asumo, y no me importa. Si queréis editar vídeo para hacer vídeos con fotos, ahorraos. Porque el tiempo, el esfuerzo que vais a dedicar a eso, no se va a ver porque un vídeo con fotos, por muy bien hecho que esté, sigue siendo un powerpoint. Y si queréis editar vídeo, haced vídeo. O sea, sobre todo los artistas, si queréis empezar a acostumbraros a trabajar vídeo. Yo sé que la Fundación nos pide dos o tres fotos, pero cada vez más nos está pidiendo a ver vídeo. Y es lógico. Primero, porque es mucho más atractivo visualmente. Una foto no deja de ser una foto. ¡Ay, qué bien los niños, qué bueno el encuadre, no sé qué tal, está muy bien! Pero al final lo que transmite es el... Te voy a presentar, ya quiero que os cuéles un poco a vosotros, que algunos ya conozco, pero a otro no. ¿Empezamos contigo? Hola, soy Luis, artista audiovisual de Melillo. Luis, audiovisual de Melillo. Vale, pues tenéis que debería tener yo ahora. Bueno, seguro. A ver, bueno. Ana. Yo soy Ana, artista, muy artista. No, 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 en serio. Soy docente de aquí de la comunidad. Bien. ¿Javi? Yo soy Javi, de artista de PIRF. Yo soy María, alumna en práctica en la CIME, de Máster de Psicología y Educación, aquí en la Autonomía. Yo soy Ángel, soy voluntario de CIME. Voluntario como decimos todos los maríos, ¿no? Bueno, digamos que hacemos lo que nos dicen. ¡Caríño, todo voluntario! ¿Qué te dices? Yo soy Fran y de teatro. ¿A ver, de aquí de Madrid o qué? Soy de Madrid, pero estoy en Cáceres. ¿Vale? Yo soy Ana Celia, de teatro... ¿Ana Celia? Sí, en Asturias. De teatro en Asturias. Vale, muy bien. Pues tenemos unos mil menos de cosas. Vale. ¿Qué te hace? Pues lo primero que vamos a hacer es dedicar hasta... ¿Qué cosa es? ¿Qué te hace? ¿Menos 20? Pues os voy a dar poco tiempo, os voy a dar 20 minutos. Para que deséis un guión, o sea, decir, ¿qué queréis contar? Tened en cuenta que la máxima es tener la actualidad presente. O sea, el tema del coronavirus, la pandemia, el de cierre, que nos ha parecido. Y luego daré un happy ending. ¿Cómo van a superar a estos chicos? ¡Uy! ¡Happy Flower! ¿Vale? Eso es un poco la idea. Que penséis en la idea en 30 segundos. Esto es rollo spot, sin ser publicidades. Pero lo bueno que tiene la publicidad es la capacidad que tiene de condensar un mensaje en muy poco tiempo. Eso es lo que voy a hacer. Que hay una especie de mini spot, hablando del tema del coronavirus, museo, computación, formación, educación, y cómo vamos a pasar todo esto que vamos a superar a todos. ¿Cómo? Como os dé la gana. Que activéis tu de Power. Tenéis todo este maravilloso entorno polar a vuestra disposición. ¿Vale? Reconsejos. Cuando vayáis a grabar, aunque solo queréis un plano de un segundo de una cosa, da os tiempo. Dejad su producción audiovisual colas. O sea, un poco de segundos al principio, no cuantos segundos al final, para que podáis cortar, podáis enlazar, podáis hacer las opciones si queréis hacerlas. Porque si vais muy bien, trate. ¡Uy! ¡Quiero esto! ¡Ya está logrado! ¡Hala esto! Y hacéis plano de dos segundos, os vais a encontrar porque no tenéis nada con lo que trabajar. Podéis tener muy poco. Cuidad también los movimientos de cámara. Cada estilo, cada formato audiovisual tiene su propio estilo. Por ejemplo, cuando yo era productor, trabajé con un cámara que era buenísimo, pero buenísimo en videoclips. Y yo les mandé, les contratamos para hacer reportajes sobre la Sierra de la Comunidad de Madrid. Cuando me trajo a los planos, casi les estampo a la cámara. Porque, además, no puedes dejar un plano quieto un segundo. Claro, te vamos a hacer un plano superartífico, ¿verdad? ¡La Sierra! Y decía, vas a ver, los paisajes. Te quieren tranquilidad. Que la gente quiere ver lo que hay. Quiere ver el lago de la tazada, el envase de la tazada. Pero quiere verlo. No quiere que le mares. ¿Vale? Entonces, tomamos tiempo y muchas veces menos y más. Y esta frase la repetiré a la vez. Entonces, pensad ahora, pero si queréis vuestro propio violoncito. Puede ser con voz, puede ser en off, puede ser visual, puede ser lo que queráis. Ayudad siempre vosotros, grabad siempre vosotros o no. Tiene que tener un sentido. Y ese sentido lo vais a ver también con la edición. Eso sí, cuando pensamos de idea, empezáis a pensar en animación. Y si es que eso no es hacerlo, sí sabéis hacerlo porque lleváis consumiendo películas, series y anuncios desde que habéis nacido. Me da igual que no sepáis que una cosa es un plano secuencia. Pero si sabéis que hay que irte a la cámara para decir un movimiento, pues lo hacéis. Aunque no sabéis cómo se llama, pero lo vais a visualizar y que tenga sentido en vuestra manera. Y lo voy a decir, nos pondremos a editar. ¿Uno cada uno o uno entre todos? Pues yo diría que uno cada uno va a hacer nada porque vais a tener que editar con lo que tengáis en vuestros móviles. Y si uno tiene todas las imágenes, ¿qué hace el resto? ¿Y si uno no tiene ni idea, tampoco por mucho móvil que tenga? Lo siento, algo por mí. O sea, yo tengo la idea muy clara. Para eso del taller. Vale, vale. ¿Qué haces lo que pasa? Yo me pongo ahí, me subo rápido. A ver, ahora tenéis vuestro enfoque del tema de las mascarillas, tenéis el entorno. Mira, ya la misma. Tenemos aquí para hablar del coronavirus una cosa brutal que es la caja esta morollosa que ha quedado aquí detrás, que está casi destruida, de abajo del dedito. Pues un poco el efecto que el coronavirus no es que abandonemos lo que hacemos hasta ahora. Desde ahí la cansa vacía y lo que tal. O sea, jugad un poco con lo que ya conocéis de esta zona y con lo que vosotros nos expliquéis. ¿Y en 20 minutos? ¿Podemos salir o no? Podéis salir o no. ¿Hablar o no? Podéis hablar o no. Puede ser no, puede ser contexto, puede ser con música. Hay muchísimas historias que no tienen ni una... Bueno, tú lo hablas con el cuerdas, el cuerdas, el cuerdas, el cuerdas, no hablan nada. Simplemente con música y con las propias imágenes me cuentan historias. Pues eso. ¿Ya empezamos ya? No tengo el programa. Las que no tengáis cine máster, descargadlo. Es que no va muy bien aquí la conexión. ¿Qué lo grabamos? ¿Eh? ¿Cine máster? No, no lo grabéis como lo grabáis. No lo grabéis como lo grabáis, pero lo voy a hacer como lo grabáis. ¿Vale? ¿Ya? ¿Está así? Perfecto. Pues una vez que tenemos clara la idea, hemos grabado lo que queremos, llega el momento de darle sentido con la idea. ¿Vale? A mí, si me preguntáis, y no sé si a David le pasa igual, editar con móvil o editar con PC, yo siempre diría, hombre, con ordenador. De todas, todas. Claro. Es más, si me vas a elegir, pues en lugar de la Avicii, que es aquello que yo pensé a explicaros, entre la Avicii y Premiere, me veo con Premiere de todas, todas. Es algo, para un par de cosas. Que la Avicii y el Macri tiene mejor. Pero, al final, lo que tenemos todos en el bolsillo, que es un teléfono, ahí hay aplicaciones gratuitas que no se aclarará. Yo voy a explicar cine máster. ¿Por qué he explicado cine máster? Pues porque tiene algo que para mí es esencial, ya que me dedico a esto, que es poder editar por capas. ¿Por? Por capas. Cualquier programa tipo iMovie o de edición que hay miles, lo que le haces es, por un vídeo, por otro vídeo, por otro vídeo, por otro vídeo, transiciones entre medias, corta y ya está, chimpún. Y si quieres poner un texto, lo pongo sobre el vídeo que ya he subido. Y puedo verlo, no, porque estoy incrustado ya en el vídeo, no se va a hacer nada. Pero es que quiero, no, te aguantas, te quedas ahí incrustado. Pero es que no, te aguerdas, te aguerdas, te aguerdas, te aguerdas. Y si quieres arreglarlo, pago. Entonces, este nos da la opción, es un programa freemium, es decir, la versión gratuita es bastante completa, pero luego muchas cosas te dicen, A mí personalmente no me gusta el sistema que tiene de pago, porque si me dices que es una aplicación que me cuesta a lo mejor 50, 60 euros y ya está, pues me lo puedo pensar. Pero 595, me parece que es al mes, pues me parece un poquito robo para lo que es, porque no es la aplicación de móvil, que dentro de que estás muy bien, tiene muchas limitaciones. Bueno, ahí que tenemos todo en nuestro carrete, abrimos KineMaster. ¿Deja marca de agua? Sí. Sí, y no le piensan los fregados, que se cabrona mucho. ¿Veis? Lo campo yo, no, tío. Marca de agua es que el vídeo te queda con un... KineMaster. Ah, bueno, sí, sí, sí. Ahora yo no lo había visto. Ah, bueno, pues nada, lo quito ahora mismo. A ver, chicos, que claro. Abrir a la con el móvil y me habrá veces que decir... Y vale, yo como grabo con el móvil. Vale, yo siempre recomiendo trípode. ¿Por qué? Pues porque generalmente tenemos un pulso para robar banderetas Entonces es mejor siempre con trípode Pero este móvil lo compren con trípode porque la zapata, porque no sé qué, porque no sé cuánto La zapata de trípode tiene un torrillo universal Pone su cabezal de cabeza para los selfies y ya tenéis soporte para el móvil Mini tip que viene de gratis por el curso de edición Y aquí ya voy por el móvil y tácticamente Y ya podéis grabar con vuestro trípode y con vuestro móvil Y ganáis mucha estabilidad Igual que os digo, todos los zoom que queréis hacer, mejor hacerlos con la cámara Y luego con edición, porque pierde calidad si yo he amplio en el final Una vez que abro KineMaster Android e iOS son ligeramente diferentes Pero más o menos a todos, igual pero en distintos sitios Lo primero que os dirá Pau El mío es así El mío es así Vale en la ruedecita ruedecita Ana ruedecita segunda pestaña editando esto es interesante para los que aún así no me hagas caso y que hay que trabajar con foto porque de verdad es que te digo igual duración por efecto el clip de foto en segundos, no en fotogramas lo digo por lo que es esa cultura de edad trabajo por tiempo, no por fotogramas 5 segundos lo podéis dejar a 0,1 de referencia mínimo bien, está muy bien, por ejemplo, va a hacer stop motion si hacéis fotos para hacer stop motion y no utilicéis la aplicación de stop motion pues aquí podéis traer todas las fotos te decís que dure 0,1 segundos para animar todas vuestras fotos si no, 5 segundos está bien para que podáis verlo tranquilamente venía por defecto 4,5 bueno, pues ponle 4,5 5 te quiero decir, de medios a un mundo tampoco te va a ir la vida para crear nuestro proyecto la plaqueta con el más pulsamos y os vemos que dirá tiene acceso a la crinidad a su cámara, a su vídeo a su cuesta corriente a la lucha, a todo lo que queráis pero sí permitid todo más que nada porque no permitís no vais a poder empiezar nada entonces, claro a ver me sale eso ya sí, perfecto porque ya lo he primordial percí vale vale entramos en el maravilloso mundo de los formatos ¿y lo que pasa en los formatos? ¿y lo que pasa? 16 novenos, el formato más habitual de los monitores de hoy en día, el de las teles antiguas, que yo creo que aquí se lo conocemos Ana y tú y yo, que son las teles de tubo, donde podrían estar más de la gitana, que tiene que hacer aquí en las teles actuales, vertical, cuadrado para Instagram, y aquí ya en formato más raro que no se va a utilizar, pero está, ¿vale? Una pregunta, ¿eso también tiene que ver o tiene relación con la manera en la que has grabado? Me llega genial a esa pregunta. Bien. Grabamos con el móvil, voy con el móvil, venga niño, poned otra cosita, me estoy quedando chico, ay como quiero, como salón, voy a la musea, que bien la semana, es horrible. ¿Cómo son los monitores? ¿Cómo es el formato de YouTube? Horizontal ¿Cómo están dispuestos nuestros ojos? Horizontal ¿Por qué grabáis en vertical? ¿Y para qué le dan esta forma al móvil? Muy bien, listo No, 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 está muy bien así ¿A él ha dado? Pues sí Porque al final lo hagas así, en horizontal Y yo grababa en vertical Y yo también No pasa nada En mi pierna está lleno de gatitos muertos por vosotros Entonces Pero entonces, si yo grababa en vertical, ¿debería elegir el formato vertical? ¡Hombre, ¿tú qué crees? Que sí O poder elegir horizontal y cortar la imagen O elegir horizontal, comenzar a acompañar y ampliar la imagen Con lo cual te va a pixelar también la calidad Entonces, ya que lo has hecho en vertical Y arreglarás el infierno por los dos hilos Pues hazlo en vertical O sea, seleccionamos la categoría Que si hemos hecho en horizontal es el 16-9, ¿no? 16-9 es el habitual Lo que hayamos hecho en horizontal, porque seamos gente rural sin ninguna tara Entonces, se le vuelve a ponerlo que no se le vuelve a ponerlo Bueno, si lo mismo lo tengo, lo mismo Vale, entonces Una vez que habéis elegido el formato correcto ¿Qué damos aquí? Excepto ellos Cámara ¡Ping! O sea, aparece ¡Pum, pum, pum! Esta pantalla A mí me sale hasta corazón Vale, sí, sí Es un punto de tirar ¡Pum, tío, tío, tío! ¡Pum, tío, tío, tío! ¡Pum, tío, tío, tío! ¿Quién os ha hecho match? ¡Pum, tío, tío, tío! Es que os ha dejado la lección Cinemater más Tinder ¿Habéis hecho match? ¿Quién os ha hecho match Marcos, Marcos. Hala, aprovecha que te voy a poner un maravilloso Esa noche a la que recicida Una vez que ya habéis empezado vuestro proyecto, o sea, esta interfaz, que os cuento los elementos que tenéis. Arriba a la izquierda, la pantalla de previsualización, aquí es donde veréis todo lo que habéis diciendo en vuestro vídeo. El menú, y aquí tenéis la línea de tiempo timeline, que es donde trabajáis realmente con los filtros. Diferencia principal que en este programa con otros que habéis utilizado, si habéis utilizado edición de vídeo, sobre que trabaja por capas, pero tiene algo muy particular este programa. Y es que hace como dos diferencias. Si os veis ahora, el menú sólo está activado, galería. Porque aquí además se trabaja con un proyecto principal que se queda aquí arriba, con el que podéis hacer ciertas cosas, y luego las capas las superponéis, pero paradójicamente están debajo, o sea, en lugar de estas capas de encima, que sea lógico, están debajo, y podéis hacer otras cosas con ellas. Hay cosas que empencen con las capas, pero empencen con el proyecto principal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, digamos, montar nuestro máster, nuestra historia principal. Cogemos todos los vídeos que tengan los principales y los ponemos. ¿Qué llamo yo vídeo principal? Vale. Pues por ejemplo, todo lo que tiene que estar en el vídeo sí o sí, sea imagen, audio, o lo que sea. Por ejemplo, voy a poner que mi proyecto principal. Entonces, me voy a la galería, que es la única opción que me da, y veis que abajo pone vídeos y fotos. ¿Vale? Entonces, lo digo porque algunas veces diréis, ¡ay, que no aparece lo que he grabado! Vale, estás en vídeo o estás en fotos. Como en los que habéis hecho un motor vertical, capaz de ser de haber hecho todos fotos también. Ya para redondear los vídeos. Bueno, no, no, hombre, tampoco. ¡Hombre, broma! Vamos a vídeos y buscamos. Pues a mí no me los trae, ¿me pone obtener? ¿Pongo obtener vídeos? Sí. Pero si ya los tengo. Y ahí estáis, en Andrés te hará la carpetita de vídeos. No, me sale a la tienda. Me sale a la tienda de... No, porque querés obtener vídeos. Sí, en el vídeo me sobra algún trozo que voy a cortar. Me lo corté antes. No, pero no. No, no, no. No, 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 no. ¿Lo cortas? ¿Lo cortas? ¿Lo cortas tus vídeos ya? Sí, te vas a llevar el botón de arriba y te sale. ¡Ah, vale! ¡El carrete está en todo! Y ahora te vas a cámara, te lo cortas. Y seleccionas vídeo, ¿eh? Si hay más de un vídeo, seleccionas todos. Los que hay están en el proyecto principal. Ojo. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo solo tengo un vídeo principal. ¿Veis que yo aquí tengo a todos los vídeos que hice en octubre? De aquí. Este es mi vídeo principal, porque ya me hice un rollo muy monodramático de ponerme... Luego voy a pisar a las niñas. De ponerme la cámara enfrente y soltar aquí un rollo lacrimógeno y luego una serie de recursos de aquí de la cristalera. Pues ese estaba yo viendo, me venía un minuto. Entonces yo elijo mi vídeo principal. Y veis, le damos arriba a la derecha al tip de OK. Para decir que ya está el vídeo. Y aquí tenemos en el timeline... Sí, perdona. Si has cogido 2 y quieres quitar 1... 2... Usamos el tip de vídeo. En el cuadro amarillo. Que veis que se marca en amarillo. Sí. Y... Hay una papelera. Esta papelera no. Esa papelera, obviadla. Esa papelera es para quitar la marca de agua. Entonces si tenéis esa papelera os voy a decir, paga. Porque esa papelera es para quitar la marca de agua. Vale. Ok. Entonces, si pulsáis el clip y os sale ya el cuadro amarillo, aquí tenéis la papelera para borrarlo. Y perdona, a mí el corazón este sigue ahí. Un paso del corazón. Hay publicidad. Ok. Creo que si le pulsas sale una munición. Y si no le pulso, paso del tema ya. Vale. A ver, yo tengo... A ver, han aprovechado este hueco que te dan aquí para nada. Y han metido muy bien. Ya está. Dime, Ana. No, que yo tengo varios vídeos. He tomado varias tomas. Entonces yo la que hago, tengo todo abierto, selecciono una que me sale aquí abajo. Exacto. ¿Y ahora qué? Ahora. Se puede rotar. Se puede rotar. Se puede rotar dentro de la pantalla. O sea, dentro del programa. ¿El proyecto principal? El vídeo. Porque no sé por qué uno de los vídeos se me ha guardado así. Vale. O sea, lo grabé en horizontal. Sí, mira. Si le pinchas... Si le pinchas, prueba aquí. Girar es perfecto. A ver, sí, sí, sí. Vale. ¿Siguimos, chicos? Sí. Vale. ¿Qué ocurre? Que yo normalmente cuando haces un vídeo no está todo ok. Ya la seguimos, le doy. ¿Veis? He grabado para grabar. Me coloco delante. Me pinto la mascarilla. Hasta que me pongo a hablar. ¿Veis? Aquí, con la rapidez que me caracteriza. ¿Veis? Aquí, con la rapidez que me caracteriza. ¿Veis? Me pongo un pensito que es que no solo eso. Encima voy y me equivoco. A ver, ¿dónde están? No es. No es. No es como un papel importantísimo. No, no. Como la cabeza, de su tirada. Y los niños necesitarán seguir estudiando. si veis aquí no me siento como aquí no lo veo bien podéis ampliar o reducir el pli la línea de tiempo pellizcando yo puedo dejarlo así que esté todo el minuto y pico así chiquitito o ampliarlo que veis como los segundos también van aumentando ¿cómo lo pasificas? con el dedo como crear una foto en el móvil pelquito pero no está cortando la imagen está simplemente viendo más grandes más pequeños timelines para que luego cuando tengas que cortar la imagen dejas todos los segundos separados aquí por ejemplo me equivoco me equivoco me equivoco no pasa nada retomo corto un poquito antes arrastro con el dedo un poquito hacia atrás y ahora corto ¿cómo voy a cortar lo que me sobra? lo que me he equivocado pincho veis que cuando yo dejo el clip tal cual está el menú redondo a la derecha si pincho y selecciona amarillo aparece otro submenú ahí en la primera tenéis recortar dividir la mecerita pulsáis y me da la opción de recortar a la izquierda del cabezal es decir corta en la línea roja todos los cambios los va a hacer siempre donde esté la línea del cabezal del timeline perdón vuelvo atrás para que se ponga amarillo tengo que apretar una vez y ya está si aprietas y dejas pulsado desplazas puedes mover ok perfecto ya está y teníamos que ir para recortar perdona al al pincho de amarillo y arriba a la tijera que puede recortar dividir arriba a la tijera primero todo perfecto y ya está uy ya me ha ido ves no me ha ido no me ha ido no me ha ido no me ha ido como pises eh si me ha ido la cantidad de tijera ahí a ver ahí 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 la ha hecho guarda 10 al cero ahí 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 y ahí y ahí lo que pasa que lo he grabado todo en el mismo vídeo no pasa nada yo si quiero recortar los tres segundos de él corta y luego vuelves a ti y luego y luego claro eso es lo que voy a explicar si yo digo recortar a izquierda va a hacer desde aquí para allá todo fuera lo vamos roto va a tirar a la derecha de aquí para allá todo fuera yo soy putizo dividido en el cabezal ¿por qué? por lo que salí porque así tengo yo más control de lo que quiero dividido en el cabezal y veis como del mismo clip me ha hecho dos clips uno el de izquierda otro el de la derecha y en medio tengo un más ese más es para incorporar transiciones ¿qué son las transiciones? elementos que me sirven para unir dos vídeos generalmente si no pongo nada será al corte es decir paso de plano a plano sin nada pero yo si le doy al más puedo poner la transición que me plazca esta es el viaje entonces le pones transiciones en el más ¿ya cortaste el tocho que querías cortar? sí lo corté pero no lo borré pero a mí me sale dividir e insertar como imagen estética ¿cómo? ah ese es el último esa es la última opción yo es que nunca hice en tu imagen entonces es en un colmito ¿cómo voy para atrás? perdón ¿cómo voy para atrás? aquí no es para atrás no es para atrás ahí te lo he dado a ver te lo he hecho porque ya te lo he cortado y no te vas a hacer más cosas como ya te he ido en el cabezal ah vale vale ya me voy a insertar algo en ese corte vale 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 bien pero yo consejo consejo chicos en audiovisual menos es más nada menos el cortelicio es lo mejor ¿por qué? porque enseguida los que nos dedicamos a esto y nadie lo sabrá reconocemos a los novatos porque sois los únicos que empecéis a poner cortinillas por tal parte cortinillas de estrella cortinillas no sé qué el cubo percé que tenía que el invento tenía que estar colgado por los cataplines o sea por los rosas no os diréis por las transacciones que eran muy amateur entonces o un fundidito muy sutil o directamente al corte menos es más entonces yo el clip que me sobra lo selecciono y lo borro pero no sé no sé eso no se ha visto ¿no se puede hacer más larga la transición? sí creo que si le pinchas creo que sí arrastrado creo que le pinchas la transición y arrastrado pero las transiciones no lo pillo yo sigo reportando yo sigo reportando ¿vale? ¿lo tenemos? no, yo no no sé lo que está lo de insertar para cortar lo que tú quieres lo que has dicho lo que has dicho es la transición ahí la imagen está ahí ¿no? ah, ahí está ahí aquí sí ahí va ahí va vale, entonces todos los vídeos que vayan a vuestro principal ponedlos ahí y ahora veis que también el final yo ya lo tengo voy a cortar vale 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 ¿cómo va, no? bien No quiero que no quise cortar nada ni nada. Tiene que cortar, ¿eh? Entonces si le doy... Le cortaré lo mejor, pero es que te transicione. No es fácil. Vale, pues ya lo he cortado. ¿Vale, chicos? Entonces, os cuento un poco cómo trabajo yo. Que aquí no hay recetas infalibles. Yo digo cómo lo hago yo, pero cada uno que lo hago a su manera. Yo, por ejemplo, dentro de mi proyecto principal, que ahora mismo me pasa como Ana, es un solo clip, yo lo divido para trabajar tranquilamente con cada parte, porque cada parte es una cosa distinta. No voy a estar todo el tiempo yo en pantalla. Entonces yo le doy... El coronario nos ha golpeado. Nos ha golpeado muchos elementos de la mano. Vale, nos ha quedado muchos elementos de la mano. El coronario nos ha golpeado, lo único que me interesa. El coronario nos ha golpeado. Vale, ahí. Abajo un poquito más. Corto mi cabeza y yo tengo mi primer clip. Claro, yo me estoy muy bien un poco hiperdramático. Y el coronario nos ha golpeado. ¿Cómo hago eso? ¿Con este plano? No. La mente, en el cine, en la televisión, cuando tienes que contar algo muy dramático, ¿qué haces? Tú no pones a cara a tojar, en mitad de cara, a 10 kilómetros, ¡ay, qué pago, por testigo! Que sería así chiquitita. No. La pones que cumplir el plano, que es ahí, ¡hacio, poco, por testigo! O sea, de cada cara. Voy a hacer lo mismo. Quiero ampliar. Como no he podido grabarme, porque yo puse el drone fijo, y no he podido grabarme ya con un zoom, vamos a hacer un zoom falso. Insisto, no es lo que me da, porque pere calidad. Entonces, pinchando el clip que yo quiero ampliar, vamos a la segunda opción en iOS, que es paneo y zoom en Android, que lo pone en mudo los dibujitos. Desde que los caen en el programa, se creen que los de Android es el mal listo, que no ponen los nombres de los menús. Perdón, perdón, para ampliar. Paneo y zoom. O este cuadradito pequeño con una flechita o no grande. ¿Pero en el menú de la ficha? No, tienes que fichar el clip. Si no seleccionáis un clip, no podéis trabajar. Siempre que haces algo con un clip, tienes que seleccionarlo. Ahora el programa no sabe cuál. ¿Y ahora? El de media. ¿Vale? Siempre entonces tienes que dividir al principio y al final del clip, para poder trabajar en él lo que quieras, ¿no? Siempre tienes que seleccionar un clip para trabajar sobre él. Porque si no, el programa no sabe qué quieres hacer. Pero tú solo tienes que hacer al principio y al final. ¿El qué? El clip, cortarlo. Sí, a no ser que te haya quedado muy bien y lo quieras tal cual, nada menos siempre hay que cortar algo. ¿Vale? O a fusil le hay que ajustar tiempo. Bueno, entonces. Chicos, seguimos. Le doy a paneo y zoom. ¿Y ves que tengo? Aquí está muy limitado. Aquí sí que es mejor los programas de PC. Posición inicial y posición final. Igual, con el dedo y pellizcando. Amplío. Y con otro dedo, arrastro. ¿Vale? Y yo ahora me voy a la posición final. Y si lo dijera tan cual, veréis lo que hace. ¿Veis? Me voy a como un zoom out falso. No es lo que yo quiero. Entonces, vuelvo a seleccionar. Play el paneo y zoom. Me voy a la posición final y voy a hacerlo un poquito más grande, más así. A ver, el inicial donde está. El inicial lo voy a bajar un poquito. Va a ser que la piedra. ¿Veis? Este encierto. Ahí. ¿Eh? Le das mal y... Al tic de arriba. Y veis, hace un pequeñísimo zoom, un movimiento muy sutil que me interesa. Pero claro, yo quiero darle más dramatismo. ¿Cómo le puedo dar más dramatismo a esto? Vamos a ponerlo en blanco y negro. En mi caso. ¿Qué hago para ponerlo en blanco y negro? De nuevo. Selecciono el clip que quiero modificar. Y en este menú que aparece arriba a la derecha, que aquí hemos quitado la rueda, nos vamos hasta Ajustes. Para los de Altroid, las tres rayas son los palicos. Este. Las tres rayas. Eso es lo que me hace yo. Y aquí yo puedo jugar con el brillo. O jugar con el contraste. Y lo que hay que hacer es la actuación. Puedo ir desde moreno-tramp hasta blanco y negro, que es lo que yo quiero. El resto de opciones creo que son con la versión premium, ¿vale? Entonces, no sé si me va a dejar hacerlo. ¿Y? ¿Qué agudo se lo puede meter? ¿Eh? Vale. Vale, ya lo tengo. Esta parte del vídeo que veis que hay un salto brutal. ¿Pero cómo lo ponen al play? Abajo a la derecha. Ah, ya, ya. Lo tengo, lo tengo. Entonces, ese clip está ahí porque yo... Aquí voy a poner otro elemento ya para que esté en imógeno y no salga libre. Entonces, voy a incorporar una capa para que se me vea, pero no se me vea. Es decir, una capa que tape mi imagen. Entonces, ¿cómo lo haré? ¿Me vengo aquí a la galería? Pregunto. Eh... Sí. Sí. Pero para poner tu sonido de ese vídeo ahí... O sea, se me oigo a mí, pero no se me vea. Tendrás que buscar tu imagen que quieres poner arriba de esta. Eso es. Entonces, ¿valería o valería? Los chives. Los chives. Sí. ¡No! Valería es para el producto principal, para el producto principal. Si yo inserto aquí el vídeo que quiero por encima, no me va a tapar. Lo va a meter entre medias. Va a desplazar todo esto hacia la derecha. Con lo cual, estoy dando protagonismo a la imagen que yo quiero de recursos. Vale, entonces... Entonces, ¿cómo lo hago? Utilizando las capas. Pulso la restaña capa. Y veis que vuelve a repetirse lo de la galería. Vale, vale, vale. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí voy a llamar a la galería del móvil también, igual que aquí. Pero ya no para el producto principal, sino para ponerlo en el punto donde yo tengo marcada la entrada. No he entendido esto. Vale, Javier. ¿Qué tenéis que te has perdido? Lo de cómo saco la segunda galería. Aquí, en capas. A ver, esta galería, esta galería, es para el proyecto principal. Todo lo que vaya ahí, es lo que tiene el protagonismo. Ok. Todo, sí. Y se va a ver, se va a oír, está ahí a tope de pago. Si yo, como es mi caso, tengo el diálogo, el off, que es lo que me interesa, pero no la imagen, ¿qué hay que hacer? Mantener ese proyecto principal, pero poner una imagen por encima que me tape a mí. Entonces, eso no lo puedo hacer con galería, porque lo insertaría, lo trataría como un proyecto principal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Con una especie de proyecto secundario, con una imagen de recurso, que pongo encima. ¿Cómo lo hago? Usando el capa. Entonces, si puso el capa, tengo varias opciones. Meter una imagen, y es lo que voy a hacer yo ahora. Meter un efecto, que tenéis ahí, son los 200.000 efectos, pero yo no puedo verlos porque no tengo internet. No lo coge aquí. Puedo meter un texto, normal. Puedo meter un estífono, una caratina, como los niños hacen nada con respecto con todo esto. Y puedo también escribir a mano. Si yo veía escritura, escribo a mano. ¿Y si yo quiero poner un negro, por ejemplo? En efectos. ¿Una imagen de negro? ¡No! Si no me robé, pues a la hora de un chiquito. No sé, me traje a... ¡Pues negro de color! O sea, color negro. Eso te tiene que ir a contraste. ¡Blackout! ¡Galería! ¡Blackout! ¡Fotos! ¡No, blackout, no! ¿Y cómo es esto? ¡Fotos! ¡Un black y... ¡Galería! ¡Branco y negro! ¡Fotos! ¡Imágenes! Y aquí tienes el negro. Pues yo ya no lo traigo. Sí, hombre, hay galerías. ¡En capas! ¡Galería! ¡Galería! ¡Vete a fotos, me mando a vídeo! ¿A todos? No, fotos. ¡Ah! ¿Imágenes? ¡Aparra el móvil! Y ahí tienes el negro, ¿no? ¡Oh! Pero lo único malo de esto es que sí que es la muestra de agua. ¡No! ¡Es que ahora voy a eso! Yo voy a meter mi imagen, ¿vale? Parece que voy a borrar esto que no me interesa. ¡Hostia, que he metido una movida! ¡Pero es cochuga! Pero no la elimino, porque ya sé eliminarla. Entonces, yo tengo que tener... ¿Cómo se diría ahora? Aquí hay un vídeo. Aquí hay un vídeo. ¿Tiene que haberse encontrado el negro? Creo que era este. Vale, entonces yo ahora quiero... Yo quería el sarquito este, porque se está cerrando el llanto y no sé cuántos. Aquí. ¿Tiene que haberse encontrado el disco? El negro está corto. Ahora, para mover... Tengo aquí las bases paralelas. Ana está dando cámara de acumulado... Es que yo soy la de apoyo profe. Yo soy la de conversación. A ver, para mover un clip, porque yo el clip este que acabo de meter, chicos... El clic que acabo de meter Me lo tengo que llevar aquí al principio Porque he cortado todo lo que me sobraba ¿Cómo lo hago? Primero, lo puedo hacer más pequeño Recordad que puedo hacer más pequeño el terminal Pulsando y manteniendo pulsado ¿Veis? Lo puedo mover ¿Vale? ¿Pero qué ocurre? ¿Veis? Que ahora la imagen que he metido no ocupa todo Pincho Y veis que aparecen arriba a la derecha Dos flechitas circulares Que son para girar Madre, esto hay que perdiarlo, ¿eh? Claro, es que todo dice Voy a hacer un vídeo Yo les he dicho que fuera fácil Y de hecho, he empezado con quien es más terrible Es el fácil Si os meto DaVinci o prendí Y abajo a la izquierda Que es para ampliar Pero más fácil se puede hacer Para no hacer un logímetro Aquí podéis hacer otro zoom Para no volverlos locos Esto es lo fácil Yo quiero ocupar toda la pantalla Y chimpún Me vengo aquí A la segunda opción Pantalla dividida Primera pantalla Que está con el marco rojo Esta cual está Para que tú lo modifiques como tú quieras Segunda pantalla es ocupar pantalla completa ¿Veis? Lo hace automáticamente Luego Mita de inferior Mita de superior Mita de izquierda Esto lo viste muy bien Para hacer pantallas partidas Truco Lo que está en negro Es lo que no se va a ver Lo que está en blanco Es lo que se va a ver ¿Veis? La parte de abajo Vamos a ver que se llama carajo Entonces Sigo Vale Ya lo tengo Claro ¿Qué falla aquí? Que se escuchan los dos sonidos Yo no quiero sonido de lluvia para nada ¿Cómo lo quito? ¿Y cómo lo puedo hacer también en el formato principal? Separá bien Pero que a mí que la fa ¿Cómo se va a abrir el audio? Pincho Y una vez que está en amarillo Como siempre El menú que aparece a la derecha Arriba a la derecha Bajo Aquí Donde pone Extraer audio Entonces Veréis que cuando le pulséis Directamente Se aparece la capa de audio Separada del vídeo ¿Lo veis? Sí Esta es El sonido de la lluvia ¿Qué ocurre? Y con esto hay que tener mucho cuidado Que esta diferencia también De Premiere Y de programas de ordenador Ya está desvinculado O sea La imagen va por un lado El sonido por otro Si yo muevo cualquiera de los dos Y es un diálogo Se va a desincronizar Es decir Va a mover la boca Y no va a sonar Sonar después Entonces Te deis mucho cuidado Cuando trabajéis con el sonido De personas Estrellando el audio Pero como aquí ahora El audio no me interesa Directamente Le pincho Y lo elimino ¿Dónde eliminaste? En la papelera Vale Y si Pincho en la papelera De abajo a la izquierda Si quieres hacer al revés ¿Cómo hacer al revés? Si quieres mantener el audio Y no la imagen Borro la imagen Y dejan el audio ¿Ves? Porque ya está separado ¿Ves? Vale Perfecto Vale Dicho esto Lo que os dije Podéis meter efectos Que lo mismo Los efectos Por favor Menos es más Mirad Me poned que yo he metido efectos Aquí Toda la pantalla Pues vais a ver lo que hace ¿Veis? Pero bueno A mí eso no me interesa El efecto no lo quiero para nada Pero podéis insertarlo En la misma Capa Capa Efecto Pero entonces La tienes que darle a OK Ah, vale, vale Vale Ahora Yo ¿Qué ha pasado? ¿Qué es ese? Ah, no Que pensaba que me había salido la aplicación Y pensaba que la había perdido Pero no No, no Se queda guardado el proyecto Esper No te reproduzco el play Porque falla Porque lo tengo más pegado De alguna forma Pero hoy Y se queda ¿Qué ha pasado? Sí, ese le está pasando A otro Sí, más de Más de Más de Más de Más de Más de Igual es que Está quedado muy Ah, no sé Porque eso no debería Ya Igual es porque De ti Es factor básico ¿Sabes? Sí, eso No 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 No, no, aquí, ahí, aquí. A ver, respeta el pello. Ahí, 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 ahí. Cuando cambia justo lo que pasa a otro vídeo, a la próxima es cuando se mueve. Lo ponemos en el vídeo, ahí le queda manchado. Igual, si queda pillar la transición... Eso es, yo no he hecho el tema en el día cortado que no he pegado ni hecho nada, solo he pegado un vídeo de otro vídeo. Sin embargo, si lo pasamos... ¿Tienes poca memoria? Mira cómo anda de memoria en el móvil, anda. ¿Tienes poca memoria en el móvil? Porque si me apuntes... ¿Cómo quito la transición? Te he puesto... Te he puesto... Pinchada. Ya está, pinchada, está seleccionada. ¿Vale? Bien. Quiero grabar, no. Quiero grabar un audio. Me voy al punto, quiero grabar el audio. Aquí mismo. Y abajo, en el círculo grande, abajo pone REC, un microfonito. ¿Cuál? Le dais... REC. Le dais a iniciar. Probando el audio del KineMaster para ver cómo entra con el vídeo, con JPY. Lo paro y directamente lo tomo. Le doy a OK. Lo puedo revisar, recabar... ¿OK? Probando el audio del KineMaster para ver cómo entra con el vídeo, con JPY. No me interesa nada tan alto. Quiero bajarlo. Pulso el clip. Me vengo a donde dice envolvente de volumen. Esta especie de coche monstruito como lo queráis con Yamaha. ¿Vale? Envolvente de volumen. Envolvente de volumen. Y aquí hay una cosa que está muy bien, que yo utilizo mucho, que se utiliza mucho en la audio. Lo utilizo aquí con los keyframes, los fotogramas clave. Pero aquí no sé por qué eso está bien. El caso es que yo aquí puedo decirle... Que suba el volumen. ¿Veis que sube la línea blanca? Sí. Pues lo que tengo que hacer es... Me vengo aquí... Añado un keyframe, arriba el circuito con el más. ¿Veis que ha aparecido aquí un circulito rojo? Ahora, si abajo otro poquito, es para apilar. Y este fotograma yo que va abajo del todo, que le quita el volumen. Y vais a ver cómo suena. ¿Está procesando? Mira, me ha pasado cómo suena. El red. Se me ha ido todo. No, se habrá quedado ahí guardado. No pasa nada. O sea, para quitarle volumen, le das al icono del volumen, ¿no? Sí. Pero ahí te va a quitarle todo. Si tú quieres a unas partes que suba, otras que bajas, te das al volvente de volumen. Y tú con los keyframes vas diciéndole, aquí subes, aquí bajas. Vas jugando. Pero con los keyframes es esto. Los circuitos con más y menos. No, esto es el volumen. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. No se me ha puesto el audio. ¿Ahora? Vete, vete. Esto se ha puesto más en forma. A ver si que estaba pensado. Vete. Ahora te lo pongo en precaución. ¿Esto? No, es que se lo hagas iniciar, no empieza. Es quedarla a iniciar. Y luego si es que hace la tic toque. Pues para acá, tiene que estar. Tres, dos, tres ¿Vale? ¿Lo tenemos? Quiero ¿Cómo vamos? ¿Verdad? 6 menos 20 Uy, pero si me ve estupendamente bien de tiempo Pero no se me apareció el audio Yo ya lo tengo, creo Solo que lo único que no Me cago en la letra cuando salgo siempre ¿Y a dónde está el audio ahora que no lo encuentro? Tiene que meterse automáticamente ¿No ha visto que a mí me ha entrado automáticamente? A mí no me ha entrado Yo no puedo Yo no me ha entrado ¿Más me interesamos? Mira, yo pongo ¿Dale? Mira, a lo mejor Iniciar ¿Estás conociendo la prueba? ¿Ves que se está poniendo ya Transminto y tal? ¿Qué? Ahora, para ¿Paro? Págalo primero ¡Claro! ¿Cómo no paro? ¿Abajo que voy a parar? A ver, me inicia ¿Me inicia? ¿Habla? ¡Para! ¿Y ahora lo sé? Ok, vale Que ya no sabía lo que es Pero para eliminar ¡Joder, guapo tío! Y el vino Y la propedera ¿Vale? Vale, vale A ver Esto es muy básico El gran camisilio Cuesta un poquito Pero lo que si veis Es muy sencillo Si le doy a grabar Tengo que pararlo Para que se guarde ¿Vale? Entonces ¿Quiere meter música? O efectos de sonido Lo que queramos En el círculo grande A la derecha La nota musical Que pone audio Y aquí tenéis Todo lo que podéis incorporar Tanto de la tienda Como que hay en vuestro móvil Músicas Efectos de sonido Grabados internos Lista Bla, bla, bla ¿Mapas? No hay que tener otra cosa No hay que tener zapatos Es que si me queda pillado El programa Está como yo Que me quedo a pillado Y volviendo A la hora del buen De viniendo de mañana Oye, ahí se me queda pillado Le dejo con el terminado Y te voy a puesta Y voy a hacer Un paquete Pero siga ahí Siga ahí Esta nota cerrada Pero me he puesto así Un poco así Le he dejado Como vinculado Así Hostia Pero ahora se me ha puesto En tu cabeza Delante del vídeo Claro Pero quiero justo Al comienzo del vídeo Para meternos En tu cara Por el mismo Bueno Eso sí Eso es Eso es Yo quiero añadir Voy a añadir un texto en Bocenov Y quiero que delante Vaya un cuadrado negro Pero eso no se me lo deja Por lo tanto Delante del vídeo Claro Antes de que ella salga Y se sale Y se sale Y se hace una cama Y se hace una cama Y se hace una cama Antes con antes No, no 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 Y lo de la música ¿Qué pasó? Yo puse música Y no me pone nada No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Es que penséis con lógica, lo que le ha pasado a Javi, si yo quiero meter un texto antes de que entres tú, es a donde irá, al proyecto principal, no ser una capa encima de lo que estés hablando. Cuesta un poco cogerle la lógica al kinemaster, cuesta un poquito porque no sigue la misma lógica que el programa de edición de PC. De verdad que le coge la lógica y luego esto ya es así, es verlo y ajustar ritmos. ¿Este plano se me hace muy largo? No corto. ¿Se me hace muy corto? No largo. ¿Que esto me sobra? Lo quito. ¿Que me falta no sé qué? Regrabo. O sea, dadle ritmo, que cuando vosotros lo veáis, os parezca interesante. Y lo que más importante, que cojáis a un conejillo de indias, en mi caso suele ser mi mujer y mis hijas, y digo, ¿qué os parece? Y que lo vean ellas. Se me hace muy pesado, este texto no da tiempo a leerlo, pero, yo que sé, la música no me gusta. ¿Cómo incorporo la música? Bueno, lo que te he usado antes. Aquí puedes escucharla, que me gusta. Le doy al más y la incorporo. ¿Veis? Ya está. ¿Esa está en la tienda? Pues a mí lo que sale, ¿no? Sí. En la tienda tenéis un montón de música. Los que ponen Premium, no podéis comprarla, porque no sé por la versión Premium, pero los que ponen Free sí. Ah, ah. ¿Qué tienes que poner? ¿Descargar? La música. Baja, sigue bajando, es una música. Ahí. Y ahí tienes, estas soltadas Premium, pero tienes que contar Free, pero bueno. Entonces tienes que... ¿Cómo sabes cuál Premium? ¿Cuál Free? Vale, vale, vale. Premium. Sí, Premium. Sí, sí, sí. Vete a acústico, mi hermano, no la cae a poco. Venga, ahí tienes. Venga, ahí tienes. Es que es el que me ha dado. Si me da la podéis escucharla. ¿Vale? Pues voy a escucharla primero y luego descargar. Vale, vale, vale. ¿Vale? Y lo mismo. Aquí podéis jugar con el volumen. Que cuando yo entra... A ver, vamos a verlo, esta canción... Ahí. Como está muy alta, cuando yo voy a empezar a hablar... O sea, ahí, tengo que hacer que baje. Recordad, pulsamos, envolvente de volumen, el monstruito que está al tercero por arriba. Aquí quiero que baje. Y aquí, un poquito antes, voy a hacerlo que esté a nivel normal. Vamos allá. ¿Veis? 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 Vale. La música, pero la colocamos por encima. O sea, la lógica no se la busques. Pero yo, esto puedo llevármelo donde yo quiera. Puedo, a recordar, pinchando y dejando pulsado, lo arrastro. Pero es más, yo puedo hacer que dure lo que yo quiera. Ahora, ¿qué hago? Primero, voy a bajar aquí. Voy a pinchar y de uno de los extremos, donde son los cuatro puntitos, pincho y arrastro y, ¿veis? Aquí hago que dure lo que yo quiera. Y pinchando, dentro, ¿veis? Lo puedo mover donde me apetezca. Puedo girarlo, moverlo, colocarlo donde yo quiera. Es más, puedo darle animación de entrada, para que entre, ¿veis? De distintas maneras. ¿Veis? Para animar los textos. Dentro de una lógica, ¿vale? Porque esto, por ejemplo, queda muy WordApp. Esto ya es súper antiguo. ¿Dónde está la animación de entrada? ¿Dónde lo hemos olvidado? En el menú animación de entrada. ¿Dónde? Si yo pincho, cuando yo pincho y se seleccione en agarillo, en el submenú que me aparece, animación de entrada. Es que no sé por qué a mí no os pone que es cada de texto, sólo pone el dibujito. Me pone gráficos de clip, control de velocidad, invertir, el color, ajuste, ecualizador... Pero, ¿dónde estás? Es que no estás en el plano de texto. Es una stop. Ah, vale. Tiene que ser... En el clip que tú quieres tocar. Siempre en el clip que tú quieres modificar. Dale al texto. Ahí lo tienes. Oh, claro. ¿Pero sólo es texto? Es que hay cosas... Es que tenés que hacer unas cosas con otras, con otras. Hay cosas que puede ser con el principal que con el secundario. No. Ahí vamos a volver un poco locos. Os va a frustrar un poquito a veces. ¿Vale? Pongamos que ya tengo todo y ahora resolvemos dudas. Lo exporto. Ya tengo mi vídeo y lo voy a exportar. Una pregunta. Si tu audio quieres que te llegue justo hasta un poco antes, el audio se puede... ¿Qué audio? Por ejemplo, el que hemos grabado. Sí. Digo, buenas tardes. Yo soy Pepe Onguito. Entonces, ahí, si yo quiero que el audio me dure menos tiempo, por ejemplo, pero que diga lo mismo, queda muy extraño si yo lo... A ver, ojito con el tema de la velocidad en los audios. Si yo aumento la velocidad mucho, va a pitufar la voz. Porque al comprimir, aumenta los agudos. Entonces, ¿qué hago? Mi vídeo se lo había puesto a mí. Claro, claro. Y al revés. Si lo alargo, agravo. Entonces, hay que intentar que si vas a grabar un audio, sea exacto el tiempo que lo quieres grabar. ¿Se puede acelerar un periodo? Un periodo es un periodo. Claro, claro. ¿Y lo de la marca de agua, ya lo hemos quitado? No, vale. Tienes que pagar. Ah, ok. Vale, que pensaba que te lo vas a aplicar. Vale. No, no, la marca de agua no se puede indicar si lo pagas. Vale. La marca de agua está arriba la derecha. Está arriba la derecha. Tú estás súper ofendida. Hombre. No es muy molestado. Hombre, que filmora mucho la muestra. Que filmora que no meta ni en medio una franja. Pero me pone un tren, ¿no? Y para cortarla... Es que me hace que lo hacen. Pues ya. Para cortar la canción que me he metido... Sí, lo que es que empiece y termine en un... La seleccionas y la cortas. Ya, pero no puede ser que no sé cómo la seleccionas. Se pone en amarillo, pero no sé cómo... Achícate un poco, en fin. Lo pones... Y con esto... Recortar de ir en la tijera. Vale, 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 gracias. Y si no la tijera. Y luego... Vosotros podéis hacer despedidao. Y la combinación de salida. Gracias. Pero escucha, achicar la canción no. Sino cortarla, ¿no? Sería porque si no... No, no. Es que te equivocas. Ah. Yo puedo cortar la tijera o puedo ir al extremo, al final, arrastrar y ahí estoy cortando también. Y no estoy comprimiendo la canción. Bueno... Cuando yo hago esto... No sé si hacer con el texto... Cuando yo hago esto... Te dura mucho más tiempo. No estoy comprimiendo la canción. No estoy comprimiendo la canción. La estoy cortando. La estás haciendo más corta. Pero en lugar de me la tijera no hago así. Pero con tu voz es diferente. Ok, 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 ok. No, no. Pues tu voz es igual. Es igual. Yo voy a hacerlo aquí igual. Yo, si cojo el vídeo entero y lo corto... No estoy comprimiendo, estoy cortándolo. En lugar de me la tijera, sí. Por eso yo... Vale. Llego a un punto que por mucho que estire, no va más para allá. No va más. Vale, vale. Porque yo solo puedo acortar y estirar el vídeo hasta donde tengo vídeo. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Ok. Pensé que se te achicaba la canción en vez de acortarla. Por ejemplo, en la... En la... Me parece que es en la principal... Sí. No, a ver. En la principal, yo sí puedo contar la velocidad. ¿Lo veis? En el delojito. Sí. Pero en las secundarias... En los clips secundarios no puedo. ¿Veis? No puedo hacer, por ejemplo, una cámara lenta. Ah... Lo puedo hacer solo con la principal. ¿Por qué? ¿Dónde está la cámara lenta? ¿Dónde está ahí? En la velocidad. Ah... Y aquí la velocidad... Ah... Puedo decirle... Que vaya mucho más rápido o que vaya mucho más lento. Vale. Lo que abajo pone del mantener tono es que te mantiene el audio original. Puede ser. La verdad es que no lo he probado. Y te lo silencio también, si quieres, tal. Mira, vamos a hacer una prueba. Ah, bueno, primero, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a poner en rápida, ¿eh? Sí. Sí. Puede ser porque te sale ahí... Y este, por supuesto, lo elimina porque no hago nada. No. Te he quitado el audio. Te he quitado. Te comprime el audio. Te comprime el audio. Ya está. ¿Cómo lo guardamos? Con el frito, tío. ¿Aquí arriba? Este es el programa. Ese es universal. Le pulsáis. Y se guarda donde tú quieres de tu móvil. No, se guarda desde el carrete. No tienes la opción de elegir si lo guardas. ¿El carrete del propio programa? No, desde el de tu móvil. Te voy a guardar donde están tus fotos y tus tiras. Vale. Tenéis la opción de Full HD 1080p, que es la que te va a dejar máximo, porque 2K y 4K va a ser pagando. Pero con esto y con esto y con esta sobra. Luego, cuando adaptas en fotogramas, yo os recomiendo 25 PAL, que es una foto de un video. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el ojo humano está acostumbrado a ver 25 PAL. ¿Os preguntáis algo de esto? ¿No? Sí, no. Me ha dicho que voy a ir antes. Desde el 16 ya tiene un sende muy lento, pero más atrompicos. 24 en cine, 25 en televisión, cuando era por campo, es lo que se copió como estándar para que el ojo no no hace el parpadeo. Por ejemplo, las películas de cine mudo se grababan, creo recordar, y hablo en memoria, puedo colocar a 18 fotogramas por segundo, que por eso, al pasar a esa escándola visual, se ve como acelerado. A Chaplin se veía a velocidad normal. Pero como ahora, el ojo de la película de cine mudo se grababa, creo recordar, cuando pasamos a la escándola habitual, se veía acelerado por eso. Porque hemos gustado, 18 a 25. Claro, y si tú quieres meter mensajes subliminal, por ejemplo, lo puedes hacer a 60. Yo es que no creo en los mensajes subliminales. Bueno, pero por ejemplo... ¿Tú quieres meter coca-cola, 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 coca-cola? Mejor hacer que de un mundo, mejor hacer que de un mundo. Si para la imagen se ve como en la película esta del club de la lucha, que te van saltando fotogramas. Ah, eso digo que. A ver, yo no creo que eso el ojo lo perciba como tal. Tiene que ser demasiado malo. Claro, tienes que pausar. Pero lo que sigo a deciros es que si ponéis una tasa de fotogramas más alta, ¿Para qué quieres 60? Puede dar, dependiendo en qué reproductores, puede dar problemas entre el vídeo y el audio. ¿Vale? Que se desinfluye un poco, porque vaya un poco más a los picones. ¿Vale? Entonces... ¿Tú el 60 para qué usarías? El 60 es como para demasiadas resoluciones. Es como para otra resolución. Pero tienes que haberlo grabado también hasta hacer fotogramas. Es decir, si tú con tu cámara, de tu móvil, la tienes configurada para que te grabe a 25-30 fotogramas por segundo, no tiene sentido que le metas una tasa de 60. ¿Pero lo duplicas? Porque si lo duplicas, te van a decir que no vas a ganar resolución, vas a ganar muy poca, y encima te puede dar problemas a distintos reproductores. Y ponerlo a esa reproducción para grabar, para el slow motion, ¿no? Para ponerlo a cámara lente que no pierda... No, para que no salí a grabar... Claro. El 25-30-60 y luego el 25, te ven al espacio. Y se ve... Y así se va a ocurrir a las cámaras de rodillero. Y ahora, al mismo... Un punto está con mi banco. Mi nombre de cuenta. Mi nombre de cuenta. Mi nombre de cuenta. Chicos, esto sí me parece muy útil. Yo aquí mido la calidad. Más calidad, menos calidad. Pero lo que me resulta interesante de esta opción es que debajo, te dice la tasa de bits, que eso es igual a la tasa de refresco, da igual. Y lo que más importante, abajo te dice cuánto va a pesar. Y eso sí que nos viene muy bien a la hora de medir si yo tengo que mandar el vídeo. Pues... ¿Qué pasa? Carlos no había dicho antes entre los megabytes por segundo que querían los vídeos para ti. Así va... El H264. El H264 es el estándar ahora mismo, estoy formando estándar. Ya acabo de aprender. Fue entre... Y entonces la tasa de bits, ¿cuál fue? La tasa de bits? No. Yo no estoy importante ni compartiendo, eh. Tienes nueve nomás. Entonces, a ver. Acta calidad. En este vídeo, que son unos pocos segundos, no está más, 60 megas es asumible. Ahora, que se han cumplido 10 minutos a alta calidad, puede ir a 500 megas. Entonces, claro. Jugar con esto, pero yo nunca lo bajaría de la mitad, ya no lo bajaría mucho más. A ver. Una vez que ya lo... ¿Esto es la tasa de bits? Eso ya es... Yo la tasa de bits, yo digo de verdad, nunca lo hago de la mitad. Porque ella a nivel... Sí, el vídeo. Porque yo desde el técnico nunca me meto mucho en eso, no me he borrado. Pregunta. ¿Una vez que ya lo han guardado, no lo pueden volver a editar? Sí, el proyecto sí. Pero... El guardado lo tienes que borrar. Porque luego te va a guardar otro. ¿Cómo? ¡Claro! O sea, yo ahora lo guardo. Y dentro de dos días digo, meca. Pero ya voy a ver si borras tus vídeos del móvil... Exacto. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, si borras los vídeos del móvil digitales, el proyecto desaparece. ¡Claro! Pero como pasamos muy bien con la edición. Si tú haces un premier, bueno, no lo vienes y te lo haces en premier. Nos falta el clip de esto, nos falta el clip de esto. Te vas a ver, una pantalla en rojo con un clip de esa misma persona. Claro, ese es el tema de... No encontramos el medio. Localizar. Claro. Entonces te dicen que localizar el cabo tengo aquí. Y por eso, por ejemplo, cuando yo trabajo con PC, siempre recomiendo trabajar con un disco duro externo, para no tirar mucho de memoria, para sobrecargar el procesador del ordenador, tirar el disco duro externo y tenerlo todo organizado ahí. Y siempre en un proyecto trabajar más o menos con la misma versión temporal, por si tengo que trabajar con otro ordenador que me lo reconozca. Porque encima el programa de edición de PC, Premiere por ejemplo, los más nuevos sí lee los formatos anteriores a Premiere, digamos CS15, CS14, pero al revés no. Si tú te vas a ver un premier más viejo y vendes con un proyecto de un premier más nuevo, es decir, pa' ti, guapo. Pero a la hora de exportarlo lo pones a cullera como del año no sé cuándo, y entonces ya te lo lees, que te da la opción. Vale, y si yo por ejemplo ahora... De nada me hacen premio y siempre exporto a Premiere 4, que eso es, lo lee todo. Lo exporto, ya lo guardo, y ahora quiero seguir haciendo otros vídeos mañana. Pero claro, esto... ¿Pero en este proyecto hay otro proyecto? De otro nuevo. Dale, ¿y qué problema tienes? Quiero quitar este, lo quiero eliminar. Por lo limpiar. Por lo limpiar. ¿Y cómo lo hago limpio? Pues te vienes aquí al proyecto. Al proyecto inicial, que es esta pantalla. Este, este que hemos hecho hoy, y aquí abajo tienes la papelera. Vale, y si yo le quiero agregar un texto y una... Aquí, a editar. O aquí, a editar. Vale. Y ya está. Vale. Pero yo no tengo papelera. ¿Aquí abajo? Compra una, compradla, compradla. Vale, chicos, creo que también tenemos tiempo. ¿Dudas, cositas? ¿Dudas? Sí, no sé. ¿Le he escuchado? ¿Esportar? Bueno. ¿Me falta también? ¿Qué pasa? ¿Quedo? ¿Qué hago ahora? ¿Quita? ¿Quieres la publicidad? Yo lo que sí portaré, eh. ¿Pedas, la publicidad? ¿Quieres cortar? ¿Quieres cortar? ¿Quieres cortar? Qué parecido. No, sino que quieras. Sí, ya. Perfecto. Ahí ya. La obra, aquí quiero mucho. A la grita. Cal klita, claro, la carga. Ya, es prepara la cosa para poner. ¿Qué pasa, ¿no? No, ¿Ya, no? No, ni es que... ¿Vale, chicos? ¿Dudas? ¿Casitas? Luego estos vídeos, seguramente, un fime os pilla que se los mandéis. No me digas, pues lo acabo de mirar. Pues no le haces. ¿Por qué iba a ponerme ahora? ¿Eh? ¿Alguien se va a grabar? No, no, ya tengo el vídeo original grabado en la cámara. Tengo que volver a... ¿Yo la este? No, 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 no. ¡Gracias, gente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!